presentan las formaciones al mismo tiempo, uno y otro no se ven lo que van a presentar en la cancha pero Bale, apenas si se lo pierden ¿Cuántas virtudes para reconocer de Toni Kroos, pero sobre todo la perspectiva de juego que le ofrece con esa claridad de toque? Bueno, lo de Toni Kroos es diferente Gareth Bale que se luce con un paso entre líneas, pego en el palo Douglas Costa Con este gol Fernando pasaba al frente, pero el palo les vuelve a decir que no Quieren abrir esa defensa, qué buen juego de toque y toque Sin problemas para llegar a esa pelota Posibilidad de la contra, ojo Balón para Karim Benzema Y ahí busca este equipo darle continuidad a la transición Qué bien lo hizo el portero, alejando la pelota Qué dira El público que empuja a Dybala a ir a buscar esa pelota Llega Ahí está, ahí está, lo puede poner adelante Bale Atento a que lo lleve Isco Ese balón es suyo de nuevo en su propia área Douglas Costa Ahí está Cristiano Cristiano metiendo esta pelota a la espalda de los defensores Fuerte despeje para alejarla La tiene Gareth Bale Gareth Bale que se luce con un paso entre líneas ¿Hubo alguna vez Mario interés del Madrid por llevarte a su club? Eso me contaron Después del Mundial del 78 Se escucharon algunos rumores Pero no me dejaban salir del Valencia Cristiano con la asistencia sirviendo el compañero Richard se sigue un juego Sergio Ramos ¿Cómo hace la gente del Gran Madrid sentir su localía? Es una barbaridad Luka Modric Balón para Karim Benzema Bale Hay falta, no hay tarjita Y lo que se viene es un tiro libre para la Juve ¡Qué dira! Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Marcilo Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atentos que se viene una ocasión Ahí está, alejando el peligro Marcilo se queda con ella ¡Benzema! Doble costa Cristiano Ronaldo Interceptando el pase La pelota de Casemiro Se asoman y la ve clara Ha llegado la pelota y no la puede controlar Douglas Costa La tiene Karim Toni Kroos Benzema Muy bien cortado el juego ahora ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que nos quima Douglas Costa Ahí va Cristiano Matuidi Qué dira Cristiano Ronaldo la tiene Prepara el cañonoso Viene ahí el por tiro Se equivoca, va la entrega Juan Cuadrado Lo ha señalado el árbitro Será tiro libre para la Juventus Ahí ve el disparo ¡Larco! Ahí se ha quedado la mocha y la barrera Apenas se le ve el balón Pero es buena entrada Parece que ha confundido los colores de la camiseta Isco Marcelo Sergio Ramos Modric Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio La tiene Karim Aquí con este lo ganan Valor interceptado No han completado la jugada Juan Cuadrado Tony Kroos Benzema Era buena la intención Pero les cortan el balón Bueno, levántense de su asiento Estiren su Todo preparado Todo listo Porque lo que se viene a continuación Es la segunda parte A mover la pelota La vecchia señora La bocha que cambia de dueño Bale Gareth Bale Que se luce con un pase entre líneas Esa pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó Cristiano Ronaldo Gedira Douglas Costa Es un genio pasando la pelota Marco Asensio Va a levantar la pelota Ahí va avanzando por la línea de Cal Pelota que se queda corta Es difícil tener suficiente tiempo Para analizar la primera parte Nada más de un jugadorazo como Cristiano ¿Qué te ha parecido? Bueno, ha pasado desapercibido Está claro No ha tenido ocasiones No ha tocado la pelota No ha participado en el juego Pero bueno Tranquilo Este es un buen jugador Esa pelota es reventada por el arquero Esa pelota que se pierde La jugará desde el lateral la Juve Gedira Sammy Gedira Ahí está Cristiano Douglas Costa Ha pegado la pelota En un defensor Será córner A donde llegará la pelota de Dybal Pelota al palo y adentro Se estaba escapando la pelota del final Asistida por el palo Termina en el festejo de gol Tengo la impresión Que ahí le pegó Para que el poste lo ayude Entretenido hasta ahora 1 a 100 estamos Marco a silencio La tiene Garrett Bale Si fuera repartidor de pizza Las llevaría todas antes de los 15 minutos ¡Madrid! ¡Grande refleja del arquero! Por ahí sigue la pelota Aplaudan que esto es fútbol Es misterioso Cómo le salió esta jugada Pero fue de verdad Lo vi con mis propios ojos Los están evasionando desde la grada Por esa recuperación Valiosísima intercepción de pelota La pelota de Casemiro ¡Gareth Bale! Esto ya huele a empate Pelota que se va lejos Y a la tribuna Benzema Sammy Quedira Juan Cuadrado Dybala Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Benzema Marco a silencio Maravilla Marco a silencio Era buena Fallaron en lo más importante No le queda otro Hay que seguir intentándolo Yo cancelo Solo 20 minutos le están quedando este partido Blaise Matuidi Todas las costas que la tiene para hacerla Le pegaste horrible papá Qué feo le diste a esa pelota Espantoso No sé qué es lo que se va a hacer No sé qué es lo que se va a hacer No sé qué es lo que se va a hacer Buena partida de la partida de Ajedrez Ya veremos cuál es la próxima jugada Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Y nos estamos metiendo los últimos 15 minutos de partido Cristiano Ronaldo la tiene Llega cortando bien y recupera La pelota le llega como un peluche ¿Cuándo le tiraran un oso? Pero con garras Marco a silencio Marco asensio Bale Le vamos a dar la derecha al árbitro Fuera de juego San Miquedira Están pidiendo a Chicar Quieren offside Corta bien esa pelota Díbala Era buena la intención Pero les cortan el balón Tú estás loco Binzema que reporta una maravilla de servicio Quiso anticipar el pase Se encontró adelantado Juan Cuadrado Cristiano Ronaldo Cristiano con asistencia Sirviendo el compañero ¡Es Cristiano Ronaldo! ¡Gol! Poco será el fútbol Capaz de cambiar una historia Cristiano Ronaldo Lo hace de nuevo Por más que haya sido Un gol agónico No deja de ser ¡Gol! Importantísimo para su equipo Importantísimo para su equipo Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno Marco Asensio Han aguantado hasta ahora Podrán aguantar esa mínima diferencia En los cinco minutos que quedan Marcilo Juan Cuadrado Cristiano Ronaldo Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Este será de Mandzukic Ha topado bien esa pelota Mandzuk Aplausos señores Brillante asistencia Odecan solo Y si viene desde ahí Douglas Cotta ¿Qué va a ser? Marco Asensio Lucas Vázquez Ha sido un adelujo Por Odinuzo No se olvide el Real Madrid Ya está Se terminó Triunfo de la Juve Ganar estos tres puntos Contra uno ¿Qué va a ser?